Con el fin de analizar los resultados de la Comisión de Verificación sobre Amenazas en el Corregimiento de Acerríos en Teorama Norte de Santander, se reunieron representantes del Gobierno Departamental y de Azcancar. Lo sucedido es que los campesinos, el día 12 de octubre del 2013, notaron y encontraron presencia de hombres uniformados, con uniformes negros, con insignia de águilas negras y deteniendo un muchacho alrededor de 40 minutos, de la cual le dijeron que si él no aparecía en ese listado, pues era afortunado, y si aparecía en ese listado, pues era asesinado. Nora Oliveros Quinteros estableció que como técnica del comité hará los respectivos traslados de información, para que se realicen las investigaciones pertinentes y se puedan dar a conocer los avances de las denuncias. Como se concluyó acá en el comité, como secretaria técnica del Comité Departamental de Derechos Humanos, haré los respectivos traslados a las entidades competentes, para que ellos hagan las respectivas investigaciones y dejar un tiempo prudencial para nuevamente convocar a este comité y que sean estas las que informen cuáles son los avances ante estas denuncias que se vienen haciendo por parte de estos miembros de la comunidad campesina. Se espera que el tema de seguridad no sea impedimento para continuar los diálogos con representantes de los campesinos del Catatumbo y se siga con lo establecido en el cronograma de trabajo.